Quality Engines presenta Análisis Venezolano con Unaya Menábar Hola amigos, bienvenidos una vez más a Análisis Venezolano Les saluda Unaya Menábar, como siempre Tratando de analizar la siempre compleja situación de Venezuela La compleja y maravillosa a la vez, porque definitivamente los tiempos que estamos viviendo en Venezuela pues dan mucho para esto, para el análisis, para profundizar, para tratar de buscar las soluciones a los problemas que tenemos en nuestro país Hoy vamos a conversar con Manuel Felipe Sierra, articulista, analista político, conductor de programas de televisión, periodista y bueno, definitivamente entender lo que pasa en Venezuela requiere de ayuda requiere de alguien que tenga una visión y que tenga entrenamiento además en el tema del análisis quien hace 4, 5, 6 meses dijera que estamos en la situación de hoy era prácticamente tachado de soñador un país donde la Asamblea Nacional es ganada en dos tercios por la oposición venezolana sin embargo, bueno, ha habido reacciones y ha habido reacomodos que se han tenido que hacer En líneas gruesas, ¿cómo está habiendo la situación Manuel Felipe en este momento en Venezuela? Un placer, ¿verdad? Igualmente Y compartir contigo este espacio Bueno, el país vive, como tú decías, pues una situación muy especial, ¿no? Una situación que no es de fácil comprensión y para quien no la vive, para quien no es testigo directo de estos episodios que ocurren todos los días, se hace mucho más difícil entender lo que pasa en Venezuela Pero para, en líneas gruesas, yo creo que Venezuela está viviendo en este momento una mega crisis una conjunción de factores, todos críticos y difíciles y hemos llegado como una especie hemos desembocado en un cuadro verdaderamente crítico porque tenemos la crisis económica de la cual sabíamos, por supuesto, que existía crisis bueno, que los países suelen vivir crisis económicas también sabíamos, y esto se advirtió mucho en el sentido de que la orientación para acentuar el modelo rentista petrolero que comenzó con el proyecto de Chávez hermanado políticamente, más que económicamente con Cuba, con el proyecto de los hermanos Castro y los factores que se fueron generando tan evidentes de corrupción y de incompetencia iban a complicar el cuadro que vivía el país pero esos factores a esos factores se han sumado otros la crisis política en el sentido de que esta votación del 6 de diciembre que para muchos fue sorpresiva no porque tuviera más diputados la oposición sino por la magnitud de la victoria o de la derrota como la quieras ver y por el hecho de que nadie había previsto tampoco que se pudiera en esa votación obtener una amplia mayoría calificada incluso los propios actores de oposición pareciera ser los primeros sorprendidos de ese resultado eso ha añadido pero ese resultado es producto de esta mega crisis porque hemos llegado a un nivel en el cual la crisis económica ha desembocado en un cuadro de escasez de desabastecimiento ambas con manifestaciones muy agudas pero que además cuando se registra normalmente escasez o desabastecimiento son temporales o responden a determinadas causas y la gente pues los asume como tales pero en el caso de Venezuela se han convertido desde hace un año prácticamente pues en en la vida cotidiana de los venezolanos hay productos como leche tal vez que tenemos por unos 3 años sufriendo de una crisis de desabastecimiento pero ahora ahora que pasa que que esta es un desabastecimiento y una escasez de todo no solo es de alimentos sino que también es de medicamentos también es de bienes generales es de materias primas entonces todo esto hace que el venezolano hoy en día esto haya impactado y trastornado su vida cotidiana y ese hecho es el que se refleja en las votaciones es decir la gente votó o no votó porque las estimaciones que se han hecho en los análisis después de las elecciones se ha establecido que aproximadamente 2 millones 300 mil votos tradicionalmente chavistas no votaron ahora estamos hablando de un proceso electoral donde hubo un nivel de votación para unas elecciones parlamentarias altísimo 75% de la población votó en este proceso que este proceso se realizó en unas condiciones verdaderamente especiales y el resultado se explica por eso pero ese resultado ha dado pie también a que políticamente se agudice la crisis así que de tal manera el cuadro de Venezuela es verdaderamente grave y como lo han dicho bueno muchos y además creo que es una reflexión al sentido común bueno solo un acuerdo o un espacio de coincidencias entre todos los factores importantes de la vida nacional es posible de encontrar un cauce hacia el futuro pero tú hablabas de una crisis económica que es vista por todos desde hace mucho tiempo pero parecía que el gobierno no la vio nunca no se enteró o prefirió mirar para otro lado hasta que ya pues fue inevitable yo recuerdo no hace mucho tiempo una entrevista que le hice en aquel momento era vicepresidente José Vicente Rangel decía no es que las vacas flacas no van a llegar nunca a Venezuela cuando uno escuchaba hablar al mismo Hugo Chávez y en sus últimos años y en sus últimos meses de vida en plena campaña hablaba de Venezuela como una gran potencia económica y una gran potencia energética este actual gobierno también ha negado permanentemente que existiera una crisis y en el más reciente mensaje a la nación hace apenas tres días el presidente de la república sigue hablando de que lo que pasa en Venezuela es producto de una guerra económica de intereses transnacionales en ningún momento hay la más mínima reflexión de pensar bueno lo estamos haciendo mal por aquí no es el camino tenemos que enrumbar el país hacia otros sitios como si ha ocurrido en otros gobiernos cuando se dio el gran viraje o el golpe de timón o digamos donde los propios gobiernos asumen que ha habido errores y tienen que enmendar el camino al regreso vamos a hablar acerca de esa visión que tiene el gobierno y de como ahora pues busca de alguna manera estos acuerdos estos espacios de diálogo para pues tratar de enmendar la situación que vivimos en este momento en Venezuela vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de esta conversación con Manuel Felipe Sierra analista político periodista columnista de importantes medios de comunicación aquí en Análisis Venezolano ya ven si no tienes social security o crédito no te preocupes trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto 6 sales manejando te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger estamos en el 3061 Northwest 36 Street de Miami y nuestro teléfono es el 305 571-6604 y 571-6604 Quality Engines Auto Sales tener tu propia casa asegurar tu futuro el espacio que tú y tu familia se merecen el trato que usted se merece en Centro y 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street Miami, Florida puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855 World Connection Centro y 21 Sabroso y Punto tu punto de sabor venezolano la mejor comida rápida al estilo venezolano estamos en el 6700 Northwest 77 Court Suite 100 Miami Baracars Baracars Rental Car alquila fácil alquila seguro en el sur de Florida algunos solo te dan ofertas nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto ubícanos www.baracars.com arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car delimperio.com tu portal de entretenimiento todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida entérate de lo que viene porque en delimperio.com lo tenemos todo teatro fiestas conciertos moda música y cine búscanos en delimperio.com en Instagram arroba delimperio delimperio.com en Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo tenemos rotación alineación y balanceo de neumáticos aire acondicionado frenos con un 50% de descuento cambio de aceite a $19.95 atendido por Alex y Fernando Meineke 7300 West Flagler Street Miami Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos Mazda 2 2013 ahorrativo en gasolina 53.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por $117 dólares al mes Toyota Siena 2013 60.000 millas espaciosa hasta 8 personas cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por $310 dólares al mes Jeep Wrangler 2014 2014 4x4 suspensión levantada rines gomas más de $10.000 dólares en accesorios 15.000 millas un solo dueño cero accidentes ven y pregunta por el precio especial de navidad si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo recuerda nosotros somos el banco si tienes crédito en Venezuela tienes crédito con nosotros Quality Engines Tener tu propia casa asegurar tu futuro el espacio que tú y tu familia se merecen el trato que usted se merece en Centro y 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario estamos ubicados en el 107-01 Southwest 104 Street, Miami, Florida puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855 World Connection Centro y 21 Sabroso y punto tu punto de sabor venezolano la mejor comida rápida al estilo venezolano estamos en el 6700 Northwest 77 Court Sweet Sien, Miami